Yo quiero decirles esta tarde que en nuestro compromiso de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia, estamos listos para ganar este primero de julio con el voto de todos ustedes porque aquí en esta región sur y sur poniente estaremos de pie para la reconstrucción del pasado sismo del 19 de septiembre Hoy que hemos recorrido y platicado con todas las familias de esta región nos hemos dado cuenta y hemos palpado el dolor que sienten miles y miles de familias que lo perdieron todo Sin duda estoy convencida, Andrés Manuel, que vamos a levantar esta región sur y sur poniente porque no queremos pueblos fantasmas, porque necesitamos empleo, necesitamos reactivar la economía necesitamos levantar los mercados y las viviendas de la gente que lo perdió todo y estoy convencida que los candidatos de la coalición estaremos de pie para lograrlo Con Cuauhtémoc Blanco al gobierno del estado haremos sin duda un trabajo honesto, transparente un gobierno al servicio del pueblo, que es lo que se requiere Es por eso que los invitamos que este primero de julio hagamos un voto de conciencia invitando a nuestros amigos, familiares a que voten de manera ordenada, de manera firme, de manera razonada por todos los candidatos de la coalición, juntos haremos historia y este primero de julio, llegaremos Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de méxico Muchísimas gracias a todos y buenas tardes ¡Presidente! 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 Gracias por las palabras.